¡Qué manjada serio! Hola, yo soy Rosa. Y yo soy Gemma. Y hago el personaje de La Vista. Y las dos estamos en la loa, sí. Yo soy el tracto y la loa también en la loa. Claro, y soy La Vista, principal sentido humano. Y bueno, mi personaje es un personaje, ¿cómo diría? Elegante, también avaricioso, es un poco controlador. Y lo que sucede en la loa es que salen todos los sentidos del cuerpo humano y hay una pelea entre quien es el sentido más necesario. Y bueno, y el tracto, a veces, es que da la casualidad de que La Vista y el tracto estamos un poco picados. Todos estamos picados entre todos. Es como una batalla entre todos, ¿no? para ganar cuáles es el principal sentido. Pero los otros tenemos una especie así, que es el tema al principio, porque es como, ¡Ey! Y bueno, el tracto. Pues el tracto es un personaje como muy sensual, muy terrenal. Es algo que va mucho, sí, con la sensualidad de, con la... Algo un poco, lo veo un poco más como picante, un poquito más, eso, terrenal, carnal. Bueno, hay que decir también que es el tacto, no el tacto. Claro, porque no se decía el tacto, se decía el tato. Claro, sí, en esta versión estamos haciendo como una recreación histórica y también intentamos reproducir como pronunciaban en la época. Que es complicado porque se nos escapa. Claro, y el tacto también, decir el tacto. El tacto no se oiga muy bonita, pero... No, 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 no!